Trabajo que tenemos que esforzarnos, pero a veces los equipos también hacen su lucha en querernos ganar y a veces dan un 120% y que a nosotros nos puede complicar. Que no les alcanzó a ellos todo el partido en apretarnos y todo, pero tenemos que estar tranquilos. La verdad la gente nos respondió bien, pero hay que evitar eso, hay que evitar agucheos y todo lo que se refleje. Estamos en una etapa donde el equipo tiene que consolidarse con la afición. Si la afición nos apoya, ya estamos en un cierre de torneo, ahorita no nos pueden dejar de apoyar en el aspecto, ni podernos gritar, ahora sí que estamos aguchando, al contrario, ahorita tienen que apoyarnos porque estamos en el cierre del torneo, llevamos 24 puntos y tenemos que pensar en el primer lugar para calificar directos y pasar a las semifinales directos, que es una ventaja, como les estábamos explicando hace rato, que es una ventaja quedar en primer lugar, como no lo vi anteriormente. Entonces los invito a que nos apoyen, como siempre han hecho, y también a que den su 120% porque también ustedes cuentan para nosotros. Nosotros aquí también platicando, se está complicando el cierre para nosotros, que nos viene pisando los talones lo que es un Ecaxa, viene por ahí Veracruz, o sea los mejores equipos que se armaron bien para quedar campeones o para apostarle algo, o sea vienen detrás de nosotros, entonces con su apoyo lo podremos lograr más fácilmente. Y también platicarles que ya cambiando aquí un poco de tema también, viendo lo de los coches, lo que nos trajeron la verdad, valió la pena que ellos hubieran venido, les tenemos también, ahora sí que no se van a quedar sin ver, les filmamos todo, les hicimos ahí todo, ahora sí los comentarios y por ahí el coche uno saca hasta fuego, imagínense, la verdad está padrísimo, y es lo que queremos que ustedes conozcan también de esto, que a mí me encanta lo de los autos, me encanta tener este, ahora sí que tener este tipo de autos que no es cualquier auto, que es un auto modificado, que se ve, fíjense, es 2001 y la verdad no parece, 2001 parece como si todavía no saliera, pues imagínense todo lo que tienen, alas de gaviotas, las dos puertas delanteras y las otras traseras también parecen más alas que se abren, eso es algo que tenemos que valorar también, y por ahí les vamos a pasar la dirección también, se llama el lugar donde hacen todas estas maravillas, es Dafisa, hacen diagnósticos también, hacen afinaciones, frenos, servicio automotriz, cualquier cosa pueden contactarse con el Santonio Mesa, la calle es Enrique Colunga, número 907, Colonia II de San Gabriel, Irapuato, Guanajuato, los teléfonos para que se comuniquen con ellos es el 01462 y es de larga distancia, 625-2167, también tienen su celular que es 044-462-484-9410, para todos es Dafisa, cualquier cosa comunicarse con Luis Antonio Mesa, y también decirles que pues también ya vamos a cortar y invitarlos a que nos sigan acompañando, para el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, aquí en www.soytrinca.tv.com un abrazo a todos y gracias, que se la pasen bien, hasta luego